Hola, buenos días. Uy, perdona, es que me había subido yo antes. No, 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 el chico creo que se ha parado por mí, ¿eh? Que te he levantado la mano antes. Bueno, es que yo estaba colocada justo en el sitio donde... Yo quería que ibas juntos, la verdad, por eso es yo. No, 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 no. ¿Dónde va usted? Yo me voy al aeropuerto. Yo voy a la estación del norte. Perdóname, es que ella me ha parado antes que tú. ¿Lo ves? No, caballero, pero si usted me ha dejado entrar es porque yo también le he parado el taxi. No, yo me pare para que ella subiera y tú has abierto la puerta y no se has invadido. Sí, sí, que no pasa nada, ¿eh? Pero es que se ha sido totalmente así. A ver, yo me he subido antes al taxi. No, 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 antes no te has subido porque nos hemos subido igual. Vamos al aeropuerto, si quieres venir... No, hombre, no, tampoco eso, que no lo conozco de nada y no me hace mucha gracia que esté aquí. Vamos a tener la fiesta en paz. Como te pongas tonto, tú es que no sabes con quién estás hablando, ¿vale? Perdona, que no me hace ni mucha gracia. Soy el hijo del concejal, de un concejal del ayuntamiento, entonces... Concejal, ¿eh? No, no, me... Me parece bastante incómoda esta situación, si no te importa... Yo tengo una cliente y tú no sé quién... Vale, gracias. Oye, perdona, pero entonces la culpa es tuya por no bloquear la otra puerta. A ver, ¿qué pasa? Pero, ¿cómo va a bloquear la otra puerta, por favor? ¿Cómo no se bloquea la puerta? Bueno, entonces es su negligencia, no es la mía. Yo no tengo la culpa de esto. Mira, muy fácil la vida, amigo. Te bajas, te coges otro... Exacto, gracias, sí. Muy fácil. Ah, vale, o sea, te vas a quedar con ella porque es una chica, es guapa, tiene pechos, ¿verdad? Sí. El malentendido ha subido al mismo tiempo, nada más. Yo creo que lo más normal, si eres una persona más o menos coherente, será que te bajes. Lo siento mucho. Hay muchos taxis en Barcelona. No, no, gentileza tuyo que eres un hombre. Deja la dada. Hombre. Perdona, a mí discursitos de este tipo no, ¿eh? Mira, guapita de cara. ¡Oh, perdona! O sea, yo me he subido por el lado que toca, o sea, el taxi tiene dos... No, no, el lado que toca era el mío, el lado que toca era el mío. Se baja, coge otro y ya está. Gracias. No coge otro y ya está, no. Mira, me vas a parar, te voy a apuntar la licencia y vamos, te voy a meter un puro. Esto es inaceptable, tío. ¿Por qué me vas a meter a mí un puro? Es que no entiendo aún por qué no se ha bajado, que me está acompañando al aeropuerto a ver a mi novio, no lo entiendo. Mira, podría ser, podríamos hacer algo los tres, ¿qué te parece? ¿Los tres de qué? Bueno, tu novio, tú y yo, claro. ¿Qué dices, chico? Pero que los novios... No, no os dais cuenta que esto es muy raro. Es que no podéis discutir aquí como una pareja, tío. Bájate del taxi, por favor, bájate. Gracias. ¿En serio? ¿Me estás echando fuera? Sí. Hombre, claro. Amigo, bájate, por favor. No, que no me voy a bajar, hombre. Bájate del puta taxi. Por favor. Bueno, bájame, tío, bájame. No. Claro, o sea... Bájame, aquí hay que te baje. Oye, oye, no, 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 no. Ay, por favor, baja parado. Vale, vale, vale. Oye, oye, oye. Tranquilízate que está... ¿Es una broma para el audio? Es una broma para Levántate y Cárdenas. Mi nombre es Alberto Peñarroya, mi compañera es Alejandra Castelló. Muchas gracias por tu paciencia. Te vamos a pagar esta carrera y una propina. Perfecto. La carrera del aeropuerto, ¿me tienes que pagar? Mando un saludo para todos los soñadores. Javier, ten cuidado con estos dos, porque van a poner a alguien muy nervioso. Y les van a partir la cara.